Grupo Oro presentan ¿Por qué no podemos señalar que solamente una parte, solamente un factor de la política es responsable de este proceso electoral? Quienes organizan, quienes coordinan, como es el Instituto Estatal Electoral, pero sobre todo los partidos políticos y los ciudadanos, todos tenemos la obligación de conducirnos con objetividad, con certeza, con imparcialidad, apegados a la ley. Por eso en el PRI asumimos con corresponsabilidad este inicio del proceso electoral y por ello, un día antes de que iniciara el proceso electoral, el PRI empezó un curso de capacitación a sus militantes y recorrimos todo el Estado para que no hubiera un solo compañero, hombre o mujer, que aspira a representar a nuestro partido sin saber lo que la ley le obliga y lo que la ley también le otorga en sus derechos. Ese, por supuesto, es el revolucionario institucional. Ahora, ¿cómo arranca el Partido Acción Nacional este proceso? Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, comenzamos haciendo un fuerte análisis y una gran reflexión al interior de los errores que en el pasado hemos cometido, errores por los cuales hemos perdido la confianza de la gente tanto en 2007 como en 2009. Y sabedores de esta falta de conexión que hemos tenido con la gente, si se me permite la palabra, hemos iniciado los trabajos al interior en el sentido de volver a orientar al partido a servir a la gente, a servir a los verdaderos intereses de la gente. Nosotros hemos, estoy por terminar una gira por todo el Estado, en la cual me he estado reuniendo con dirigencias municipales y con posibles aspirantes, no solo para hacerles saber la importancia de cumplir la ley, sino también de ir trazando las estrategias que nos puedan posicionar como la mejor opción de cara al 2010. Y ese es el trabajo que estamos nosotros realizando, coincido con Alejandro, nosotros probablemente tendremos convocatorias en diciembre, iniciaremos nuestros procesos internos en enero, febrero, y en marzo prácticamente ya tendríamos candidatos para entrarle de lleno a la contienda electoral. De acuerdo. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del PRI al 2010, por supuesto? Bueno, en una perspectiva, en el tiempo, tenemos que diseñar un mecanismo de planeación muy claro. Objetivos y metas, Iván, objetivos y metas. El objetivo de un partido político es ganar, el objetivo de un partido político es servir, el objetivo de un partido político es ser un instrumento de representación política. Los ciudadanos buscan en los partidos políticos espacios para representarse, para satisfacer anhelos, para buscar condiciones de mejores espacios en su entorno, en sus comunidades. Por eso los ciudadanos se organizan en torno a los partidos, para verse representados en los ayuntamientos. Por eso los ciudadanos se organizan para verse representados en el Congreso y en los propios gobiernos estatales. Los partidos políticos buscamos ese objetivo, obtener el poder público como un instrumento de servicio, como un instrumento de transformación. El objetivo general es ganar, representar y transformar a la sociedad y tu entorno donde viven familias con necesidades, con aspiraciones, con anhelos, para sacar adelante a su familia y para sacar adelante a sus hijos. ¿Las metas cuáles son? Pues obviamente ganar la gobernatura del Estado, ganar los 217 municipios y ganar los 26 distritos. Ese sería el óptimo de los escenarios, el mejor de los escenarios. Hacia eso tenemos que ir. Pero la competencia pues sin duda será una competencia dura. Ahora dime, cuando yo hablaba de los objetivos, me queda clarísimo y de la audiencia también por supuesto que es ganar. Eso se resume en una sola frase, ganar. Y con la convicción que lo digan, bueno, pues es la convicción que proyectan en función del trabajo interno, sí. Pero, ¿qué momento vive la sociedad mexicana? Y hablo de la sociedad en general, donde, bueno, pues la sociedad está preocupada, ocupada o como ustedes quieran, gusten o manden, en función de una realidad que estamos compartiendo todos los mexicanos. La compartes tú, Juan Carlos, la compartes tú, Alejandro, la comparto yo, la comparten mis camarógrafos que están aquí adentro, la comparten los equipos de trabajo que están allá afuera. Ahora, la conexión, a eso me refiero, la conexión con la sociedad, una sociedad que dice, ¿y a mí quién me puede ayudar? ¿Y quién piensa en mí? ¿Quién me puede literalmente cobijar? Todos hablamos y todos sabemos de una cobija cada vez más corta. A eso me refería, Alejandro. Bueno, en esa puntualización, Iván, valdría la pena decir que en el PRI entendemos que vivimos la era del conocimiento. Estamos en la época del conocimiento, la era de la información, el uso de las tecnologías, el uso de la modernización en la comunicación y en el conocimiento. La era del conocimiento significa que vivimos la era del nuevo elector. Sociólogos, estudiosos, especialistas, analistas, politólogos, describen a la era del nuevo elector como el punto central en donde los ciudadanos son el objetivo de los partidos políticos. No los partidos políticos en sí, no nuestros candidatos. Al PRI, desde la elección anterior, no nos interesó ponerle la comodidad a nuestro candidato o trabajar en torno a nuestro candidato. A nosotros nos interesan los ciudadanos con sus aspiraciones, con sus anhelos, con sus problemas. El tema económico, el tema del desempleo, el tema de la inseguridad, el tema del desarrollo, el tema de la pobreza, el tema de la vivienda, el tema de los servicios básicos, el tema de los satisfactores. El eje central en la era del conocimiento es el ciudadano. Los partidos políticos pasamos a segundo término. Nuestro interés debe de ser lograr satisfacer, representar, transformar, cumplir, atender. En la era del conocimiento, los partidos políticos vivimos una situación inevitable. La era de la alta competencia electoral. Colosio decía, se gana o se pierde. Ya no hay triunfos seguros para el PRI, pero tampoco hay victorias imposibles para el PRI. Hoy sabemos que tenemos adversarios dignos como el PAN, adversarios dignos como el PRD. Hoy sabemos que los ciudadanos deciden su voto a favor en una elección y en contra en otra. Por lo tanto, el partido tiene que estar muy atento a los cambios electorales, a las conductas psicológicas y sobre todo al comportamiento de los ciudadanos, a la aspiración de los ciudadanos legítima que tienen, de una mejor condición de vida. Eso es lo importante para el PRI. Y para el PAN, Juan Carlos, la conexión con la población. Yo creo que aquí algunos pensadores lo han dicho. Más que una época de cambios, lo que estamos viviendo es un cambio de época. Y esto implica, y es parte de la famosa teoría de la posmodernidad, que las instituciones viejas hoy ya no nos sirven para lo que estamos viviendo en esta nueva época. Nueva realidad. Es una nueva realidad. Efectivamente, yo creo que los partidos políticos, todos, somos unas instituciones viejas, instituciones que la gente hoy ya no entiende, relacionadas con lo que dice Alejandro. El error de los partidos fue seguir pensando que la democracia giraba en torno a nosotros, a los partidos. Y la posmodernidad y la nueva dinámica en la que está la ciudadanía es esa. Oye, si el importante soy yo, la gente está harta de ver que los políticos solamente hablamos de los problemas de los políticos y no de los problemas de la gente. Y regresando al tema de los objetivos para esta campaña, nosotros, más allá de ganar la elección, que por supuesto que es importante, somos un partido político, lo que queremos lograr en esta elección es una transformación radical de Puebla, que más allá de responsabilidades, que también la gente está harta de eso, de echarnos la culpa, más allá de eso, tenemos que resolver una serie de problemas que todavía tenemos en nuestro Estado. Yo hablo de tres tipos de transformaciones. Una transformación política, una transformación económica y una transformación social. Una transformación política que pasa por fomentar una cultura de la legalidad que los mexicanos seguimos sin vivirla, sin atenderla. Somos los primeros que queremos que haya combate al narcotráfico, pero si agarran a mi chamaco vendiendo drogas, pues sí queremos que la policía tenga misericordia. Somos así de contradictorios. Una transformación política que pasa porque haya un Estado de derecho que todos cumplamos y bajo el cual todos nos rijamos. Una transformación social que va por garantizarle a la gente educación, salud y alimentación básica a todos los niveles. Y una transformación económica que pasa por traducir esta riqueza macroeconómica a una verdadera distribución del ingreso justa, equitativa, en la cual haya oportunidades para todos. Y creo que ahí coincidimos todos los partidos. De lo que nos vamos a pelear después será en los cómos, pero ese es el objetivo que nosotros tenemos en contender en esta elección.